Pues no me gusta hacer favores, a quien nunca se ha preocupado por mí, a quien me mata de hambre y que si me revelo, me mete en la cárcel, a mí el Estado me importa una mierda, ¿entiendes? Un paso al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Un paso al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Un paso al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Luchando por mi gente, un paso al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Un paso al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Tú lo llamas evolucionar, yo lo llamo traicionar, siempre aliviado con el poder, no muerdas la mano que te da de comer Un paso al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Quiero un fuego al frente, marca el destino, siempre orgulloso, del camino elegido Quiero un fuego con los coreanas, el boom para mí ya no tiene interés, solo quiere fingar y meterla después Ruido, 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 ruido y distorsión Fuerte a la cumbia, fuerte al reggaetón Fuerte a la cumbia, fuerte al reggaetón Ruido, ruido, ruido y distorsión Fuerte a la cumbia, fuerte al reggaetón Todos me dicen que soy amargado Todos me dicen que soy amargado No bailo esta tierra vivo en el pasado En la cumbia sigue resiliente El rito de mandas murritos calientes Ruido, ruido, ruido y distorsión Ruido, ruido y distorsión Fuerte a la cumbia, fuerte al reggaetón Ruido, ruido, ruido y distorsión Fuerte a la cumbia, fuerte al reggaetón Que ha sido de estas bandas y todas sus canciones Será lo tu mismo conciertos pa' tus barrones Gritos de rabia que nos escucharán El punk asiste a su propio funeral Ruido, ruido, ruido y distorsión Ruido, ruido, ruido y distorsión Muerte a la cumbia, muerte al reggaeton Ruido, ruido, ruido y distorsión Muerte a la cumbia, muerte al reggaeton Ruido, ruido, ruido y distorsión Ruido, ruido y distorsión Raiada es lo que crees Esperamos, sacos, caros, perden Rogados de mentiras La patencia de mentiras Ahora les vamos a poder Encuentro fin, en vuestro final 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 Volviendo a la cumbia, en vuestro final Volviendo a la cumbia, en vuestro final Encuentro fin, en vuestro final Encuentro fin, en vuestro final ¡El vuestro monte, el vuestro final! ¡El vuestro final! ¡El vuestro final! ¡Volverá! ¡Preso de la designa y la bonián! ¡Preso de la detención y la desmotivación! ¡Ya veniste! ¡Sué ¡Lo tenéis! No te ves si vías en un mundo Sin ficción Muy lesano de la flura realidad Oh, 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 oh Días felices Oh, 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 oh Son una ilusión Días felices Son una ilusión Días felices Son una ilusión Son una ilusión Corriendo tras tu zorra nunca te vas a alcanzar Una sonrisa para intentar escapar Un cuerpo vivo pero muerto a pensar Quiero el remedio y dejarte la cantar ¿Quién se va a acordar? De tu existencia ¿Quién se va a acordar? En vida la esperanza En la humanidad Hay solución Y acelta en el final En tu retina En último despertar En un suspiro Podrán descansar en paz ¿Quién se va a acordar? De tu existencia ¿Quién se va a acordar? ¿Quién se va a acordar? ¿Quién se va a acordar? De tu existencia ¿Quién se va a acordar? 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 la anarquía, ese sueño terminó, circunstancias de la vida, son sus dos oportunistas, que no les importa nada, anuncian nuestros regresos, aprovechando el revival. Un cadáver que vendió su arma, un cadáver donde está en tu cancha, un olor insoportable, con dinero y con reencamblante, mercenarios del pub, superaste vuestra crisis, de Facebook y de su concierto, para que apagan vuestra voces, vuestro sinismo, lo que es el precio, con vuestra virtud, el pub que ha muerto. Ahora estáis enormes, en una cala de moda, pastando vuestros caché, y tiemblados de farropa, llenando vuestros bolsillos, en el pub y se negoció, pagando por esperaños, en dinero, vuestra asociación. Cuatro sinismo, no tiene sedio, con vuestra actitud, el pub que ha muerto. ¡Mierda!